I don't know Cuando te acercas tu olor despierta Fireworks en mí Vestico, es lo que sentimos Si desvestimos, higher love al fin Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostando no todo contigo No digas que no Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero Empecemos de cero a dar el corazón Quiereme, no tengas miedo A mí también me he lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme Vivamos el momento Oh, 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 oh Oh, 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 oh It's so strong Que del uno al diez yo te doy un cien What I feel, it's insane Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiereme no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quiereme te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Oh 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 Quiereme, no tengas miedo A mí también, me he lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero Yo nunca he amado, tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme